hola hola mis barritas como están todos este 9 de diciembre del 2020 espero que todos todos se encuentren bien y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy no es un blog hoy les traigo un vídeo de decoración vamos a decorar el área del café ya ven que lo que es la cocina el comedor y el área del café todavía no lo decoró cuando todo atrasada pero bueno es que con esto de que los blogs y blog más y que no sé qué pues hallando como que vuelta loca porque grabo ahorita y se lo subo mañana así calientito saló lo editor y está y lo subo y lo publico mañana sin calientito así que pues ya sabrán cómo ando toda vuelta loca persona atrasada con los comentarios con ay no un desastre pero bueno me estoy poniendo las pilas ya sin tanto wini wini vámonos a empezar con la decoración vamos miren muchachas aquí les voy a mostrar un más o menos de qué es lo que vamos a estar usando a ver qué me cabe y qué no me cabe yo digo que ya con esto no me va a caber nada más pero bueno vamos a estar usando esta bonita base de mármol súper pesadísima está esta la tenía en la cocina pero ahora la vamos a mover para donde tengo la mesita del café está bien bien bonita esta es un montón tiene las orillitas doradas miren vamos a estar viendo si nos cabe esta este juego de cuatro tacitas navideñas estas me las compró el esteban en marshall por creo que 12 99 pero vamos a ver aquí abajo si por 12 99 no te las vamos a pegar una lavada para ver si las podemos colocar allá vamos a ver si nos caben este arbolito vamos a estar poniendo estos zapatitos del santa este arbolito lo compré si no me equivoco en walmart el año pasado y estos zapatitos los compré en una segunda si no me equivoco o una segunda un jersey no recuerdo este hermoso galletero miren es para hacer galletas vamos a ver si nos cabe y es un santa estas cucharitas que son para para el café o para postres estas base citas que compré en la tienda del dólar en trim están muy bonitas es plástico duro y estuve comprando estas dulceras galleteras azucareras lo pueden usar como les dé la gana también estos los compré en el dólar tri miren se pueden encerrar está padrísimo porque traen acá abajo los hoyitos mire para quedar bien ensamblados y lo que me gusta es que tienen aquí la banda de la banda como para el que no le entre aire agua ni nada de eso y eso me gusta pues este arbolito y vamos a seguir con esta azucarera yo creo la vamos a seguir dejando ahí pues bueno mis muchachas vamos a comenzar por pasarle un trapazo aquí a esto ya le estoy ayudando un poquito pero pues no está de más no pasarle otro buen trapazo esto yo creo que lo voy a lavar porque si está un poquito chorreadito y listo todo acá abajo ya está ya está limpio aquí guardo los los wipes los wipes estos para limpiar ventanas o en la televisión y así tengo nomás unas bolsitas de té aquí adentro y lo que vamos a hacer voy a colocar aquí en este cajón los cafés porque ahora esta vez no los voy a dejar afuera para tener un poquito más de espacio el espacio que me robaba la base en la que tenía el café lo vamos a ocupar ahora ya sea para poner el arbolito o alguna otra decoración navideña bueno ahora vamos a colocar esta base la voy a poner aquí vamos a ver como se ve y ya lavé las tazas las tazas que me regaló esteban las vamos a poner no me gusta mucho la base que digamos pero están muy grandes las tazas vamos a ponerlas como sueltas vamos a acomodar aquí luego vamos a poner una basecita de éstas de la 99 del dólar tri voy a poner acá no sé si se está viendo déjenme moverlas creo que ahí se ve mejor les digo que vamos a poner la base está aquí y le voy a poner este arbolito a fuerzas yo quiero que aquí hay un arbolito así que va a haber algo que no voy a poder poner pero pues ni modo luego vamos a estar poniendo las gotitas del santa estas gotitas las voy a ocupar para poner las cucharitas así y aquí en el centro voy a poner la azucarera algo así luego vamos a estar poniendo en esta parte de acá estos yo quería ponerlos aquí pero también quiero que haya arbolito entonces pues ya no me cabe lo vamos a poner en otro lado ni modo vamos a descartar este y por último en esta parte de aquí vamos a estar colocando el galletero este y un arbolito chiquito y es todo así va a quedar aquí y aquí en esta como la vez pasada en la decoración de de otoño recuerdan que puse no recuerdo que puse unas varitas algo así ahora le puse estas noche buenas y estas como berries que también éstas las puse en la decoración de otoño también y están perfectas para ahorita no más para darle un toquecito un toquecito navideño y pues así quedó aquí algo súper sencillo porque pues no se puede colgar hasta el lado no me acuerdo como dice mi mamá la no se queda el metate la piedra del metate algo así pero quedé contenta me gusta se ve muy bonito es así sí y que o aquí en esta esquina es donde tenía yo la ruedita esa de mármol que puse ya en la estación del café ahora vamos a poner la que tenía en la estación del café la cuadrado rectangular la vamos a poner acá vamos a ver cómo se ve esta si se va a quedar porque pues yo ocupo mucho las cucharas estas así que es blanco así que perfecto aquí se va a quedar que le ponemos ahí está igual porque igual uso mucho de estas estas cucharas y no tengo nada navideño para para cambiarlo así que igual se queda miren como les dije voy a dejar esto aquí pero vamos a ocupar uno de estos de los que compré en la en el dólar 3 y aquí arriba vamos a colocar este pero como está muy muy así como leen como muy sin chiste le vamos a poner uno de estos que tenía y cositas que compré también en el dólar y vienen así en paquetitos miren y así ya le da un toquecito un toquecito más navideño a ver vamos a poner la estrella y algo así ya se ve un poquito más más navideño ahora vamos a poner esta charola en esta charola en esta parte de aquí esta la compré yo en rosa hace algún tiempo atrás vamos a colocar el cucharero vamos a poner esta que no sé si recuerdan esta la compré en una segunda cuando hicimos el reto de los 50 dólares de la segunda la voy a poner ahí ahora vamos a estar usando este galletero este galletero también hace muchos años lo compré en la wood will ahí está mira ahí está el precio no sé si se vio y vamos a poner las galletitas y eso que está que tengo en este otro galletero que ya presto sus servicios lo vamos a sacar cuando pase navidadito les quiero pedir una disculpa si se ve muy oscuro pero ahorita estoy grabando de noches de noche y pues no no tengo suficiente luz espero que salga bien el otro de vacía porque están todos algunos que ya están quebraditas y así y lo voy a poner para acá para lavarlo lo tapamos es un regalo y lo vamos a colocar arriba de éste aquí mero muy bien y luego ya con el galletero vamos a colocar esta lamparita aquí en esta parte de aquí así y es todo lo que vamos a poner ahí saben que también vamos a colocar este manito de nieve bien vamos a poner aquí para que no se vea tan solito y el asunto ahí está ahora mis muchachas como quiero a toda costa usar estos los vamos a colocar aquí en esta parte y le vamos a dar las gracias también a este que es donde tengo el café instantáneo le vamos a dar las gracias también a este que es en donde tengo el azúcar y vamos a estar colocando unos brownies ya sea los brownies o los sobrecitos de chocolate caliente ahorita vamos a ver ya están lavados y vamos a mirar es lo que les digo que fue lo que me gustó que tiene que tiene esta bandita aquí para que no se humedezcan las cosas y solamente un dólar por cada uno en el dólar tri igual son muy difícil de encontrar estos vamos a poner el azúcar aquí está el azúcar le voy a poner un poquito más listo vamos a taparlo y como esta es la que más uso va a quedar hasta arriba en este otro vamos a poner el café todo esto lo vamos a pasar para ella para lavar lo que quede limpio ya y por último en este otro yo creo que los brownies no porque no van a caber todo vienen grandecitas las bolsitas miren así que no esto siempre no vamos a poner yo creo que el chocolate que tampoco creo que vayan a caber pero bueno lo voy a dejar así esas dos que quedaron las voy a guardar en otro lado y lo vamos a colocar de esta manera vamos a colocar aquí esta piedra base o como se le llame y aquí arriba vamos a poner la calentadera vamos a colocar esto de una manera que se vean todos los dibujitos los vamos a poner aquí también vamos a estar colocando este mundo de nieve que me regaló mi mamá miren lo compró en la tienda de segunda costó un dólar ya lo limpié nomás que le dejé el precio ahí para que vieran ahí está un dólar y miren qué hermoso le puse la velita esta vamos a poner aquí con su velita y vamos a poner este arbolito y este venadito aquí vamos a poner en el vamos a poner jude vamos a poner estaeto de la base y vamos a poner aquí lo que es vamos a poner 저는 vamos a poner aquí la vamos vamos a poner aquí vamos a poner con la suerte vamos a poner aquí vamos a poner überall vamos a poner aquí рать heid Ahora mis muchachitas Aquí en la estufa Lo único que voy a poner va a ser este monito de nieve Me fascina, miren que bonita carita tiene Y acá de este otro lado Nomás vamos a estar colocando esos dos arbolitos Al lado de ese refractario Es en donde tengo todo el azúcar Compramos el azúcar de las bolsotas grandototas Y ahí la pongo y ya voy Cuando se me acaban las que están para el otro lado Nomás hago el refill El relleno de aquí para allá Vamos a colocar estos dos arbolitos Aquí está la comida de Camila Sus bolsitas, sus sobrecitos y sus croquetas Las tengo aquí a la mano Porque es más fácil y práctico para mí Y la verdad pues no me esturba Y así va a quedar aquí Y acá muchachas de este lado de la estufa Voy a estar colocando estas servilletas Que compré en Ross por $4.99 Están muy bonitas Las vamos a poner aquí Ahorita les voy a mostrar Les voy a colocar mis hermosuras Para que no esté el arbolito solo triste y abandonado Lo vamos a acompañar con algo Vamos a poner esta charola Vamos a colocar aquí, espero que se esté viendo, no veo Voy a poner esta base que es de otro arreglo, pero yo se lo quité Y me lo traje para acá En esta base vamos a colocar el arbolito aquí arriba Así, Dios lo bendiga que no se nos vaya a caer Después vamos a colocar este reglito Este prende, pero necesito cambiarle la batería porque ya no quiso dar más Vamos a colocar aquí Este piñón, piña o como le llamen Lo agarré en un parque hace muchos años Olía riquísimo, pero pues ya, ya se le fue el aroma Pero miren, está enorme, está bien hermoso Lo vamos a poner aquí Así nomás Y vamos a colocar estos tres muñequitos de nieve Los voy a poner aquí Aquí así Ahorita los voy a acomodar bien para el frente Aquí así Y vamos a estar colocando este otro muñeco de nieve Que tengo años, más de 15 años con este Es de los primeros muñequitos que compré cuando Después de mi primera navidad ¿Se acuerdan que les platiqué? De la primera navidad que no tuvimos arbolito Fue de los primeros Y así va a quedar aquí Y así va a quedar aquí Y así va a quedar aquí Gracias por ver el video. 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 Se los ruego, please. Compartan, compartan, compartan. Es muy importante para nosotros. Les mando un abrazo, un beso y nos vemos en el siguiente video. Bye. 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 Bye.